Créanme que esto me está doliendo porque son mis bebés y ustedes imagínense decirle a un bebé que tiene algo feo, o sea, es como Ay, o sea, te amo, pero tienen la nariz horrible, le sacaste la nariz a tu papá Hola mis amores, miren, ya me está creciendo el cabello otra vez y no puedo ser más feliz Les cuento que hoy tengo la reseña por fin de mis bebés de esta paleta hermosa Bueno, digo esta paleta para no sé si decir estas paletas porque son la misma paleta en diferentes referencias De estas paletas hermosas De estas paletas hermosas que son las Royalty de Caprica, así que sin más preámbulo, vamos a empezar Y mis amores, yo se los dije en el video anterior que una de las cosas que odio de los videos de YouTube es que no empiecen de una con swatches de la paleta Así que no vamos a cometer ese pecado en este video y vamos a empezar con los swatches de las paletas ¡Suscríbete! 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 Díganme que esos no son los swatches más satisfactorios que han visto en la vida Los del final son como, ay, es demasiado lindo de ver Ese clip lo vi un montón de veces Se los compartí por Instagram, se los compartí por todas partes se los puse en el anterior video porque es como tan adictivo de ver, no sé, a mí la verdad me encantó estas paletas, me parece que tienen muy buena pigmentación, pero a eso vamos un poquitito más adelante en esta reseña quise hacer algo diferente, así que decidí responder sus preguntas y les puse en Instagram qué querían saber de estas paletas y las voy a responder ahorita la primera pregunta que siento que fue como la que más me desarmó fue ¿cuál de las dos paletas prefieres? ¿cuál tiene más versatilidad? ¿cuál me recomiendas comprar? y eso me dejó como un poco desubicada en la vida, porque yo las utilizo juntas yo siempre las tengo encima del escritorio juntas, así que todo el tiempo las estaba combinando pero no caí en cuenta de que no necesariamente todas las personas las iban a comprar las dos sino tal vez una sola de ellas, así que les voy a hacer como una pequeña comparativa en cuanto a colores yo los organicé de una forma diferente porque como ustedes saben las paletas de Caprica tienen esta pestañita de aquí, creo que ahí la alcanzan a ver mejor y eso permite que uno pueda sacar las sombras del empaque ahí con mucho cuidado y tiene esto magnético, así que las puedes reorganizar de la forma que tú quieras y eso fue lo que yo hice con mis paletas, esta es la referencia número uno pero no es la que ustedes van a encontrar en la foto o en el perfil de Caprica porque yo la reorganicé para hacer los looks que más tienen sentido para mí y en términos generales, mi parte favorita de esta paleta es que tiene este color que es bastante rojizo y le da muchísima calidez a los ojos y tiene este color de acá arriba ay, ya me están viendo los swatches de la mano, o sea, soy la peor y tiene este color de aquí arriba que es mi color favorito y mi fórmula favorita de estas dos paletas que solamente la tiene esta referencia que es la 01 que es una sombra que yo no he podido entender bien porque tiene una base de color en shimmer y tiene glitter dentro de la fórmula, o sea, si ustedes como que la pulverizan les queda el glitter en las manos y en los ojos se ve tan preciosa si un día hago alguna paleta, quiero que tenga esta fórmula todos los shimmers porque de verdad me encantó esa fórmula, o sea, es demasiado diferente a lo que he visto normalmente y no la tengo en ninguna otra sombra que haya probado hasta ahora así que eso me encanta de esta paleta y tiene este doradito que me parece que ilumina bastante los ojos creo que esos son como los puntos pro de esta paleta de acá y ahora sí nos vamos a la paleta número 2, a la referencia número 2 y como les digo, no están en el orden en que las van a encontrar en la página sino que yo les cambié el orden en la otra, esta azul verdosa está como en una esquina o en la otra, no estoy segura y de esta me parece muy versátil que tiene este tono neutro de acá que permite combinar este azulito verdoso de acá y también los tonos morados y rojizos que tiene la paleta porque tiene también este color de acá que es como un naranjocito si a ustedes les gusta variar muchísimo, muchísimo en colores esta sería la paleta que es para ustedes pero si a ustedes les gusta quedarse en el terreno de los cálidos la referencia 1 sería la paleta para ustedes y vamos a responder a otra pregunta de Instagram que dice ¿Durabilidad en el calor? ¿Se aguantan sudor o párpado graso? la verdad no les he hecho esa prueba, o sea, no me he fijado en esa prueba como tal entonces el maquillaje que me haga hoy como pueden notar no tengo nada de maquillaje ahorita nos vamos a hacer la demostración en los ojos el maquillaje que me haga hoy lo voy a tratar de dejar la mayor cantidad de horas posibles y les voy a hacer dos clips que les voy a insertar en estos momentos no sé qué tal nos haya salido esta prueba de duración pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema con estas sombras pero yo siempre utilizo una prebase que es esta de Essence que se llama I Love Color Intensifying y la verdad es que me gusta mucho porque me controla bastante lo del párpado graso entonces no la he probado así en ojitos desnudos pero yo sí le recomiendo que utilicen un primer con todas las sombras no solamente con esta sino con todas las sombras otra pregunta dice ¿cuál es la calidad de las sombras en pigmentación? yo creo que ustedes se dieron cuenta por los swatches tengan en cuenta que los swatches de las sombras mate no son, no reflejan digamos la calidad de las sombras en ninguna paleta no en esta ni en la de Jacqueline Hill ni en ninguna los swatches de las sombras mate se deben hacer siempre con brocha hablando de eso voy a intentar insertar los swatches con brocha hacia el final del video para que puedan ver la diferencia pero sí nos podemos guiar cuando hablamos de sombras shimmer en los swatches que se hacen con los dedos porque normalmente los aplicamos ya sea con una lengua de gato con la brocha de lengua de gato no con una lengua de gato o con los dedos entonces sí es un buen reflejo de lo que sería el comportamiento y la calidad de la sombra así que en cuanto a sombras shimmer yo le daría un 10 de 10 y si hablamos de la calidad de las sombras mate me encanta esta fórmula se sienten muy suavecitas son como, no sé, como es que no, mantequilla no es una buena comparación pero se sienten súper, súper suavecitas son muy fáciles de difuminar pero tienen que tener cuidado porque son muy pigmentadas entonces hay que ir bien suavecito con la brocha no son tan sueltas o sea, es que no sé cómo explicarlo no son tan sueltas como la anterior fórmula mate que tenían pero siguen siendo igual de súper pigmentadas entonces tienen que ir suavecito con las mate y voy a responder la última pregunta antes de empezar a hacer el look de los ojos de hoy que no tengo ni idea que voy a hacer ni cuál paleta voy a usar y la pregunta es si les cambiaría el empaque y la verdad es que no como les digo estuve como dando mi aporte mi opinión en cuanto a los empaques y en todas las opciones de los empaques que habían esta fue la que más me gustó y la verdad es que me parece súper linda a mí me encanta personalmente me parece muy Instagram no sé, como muy llamativa se ve súper linda dentro de mi colección de maquillaje llama mucho la atención, resalta la verdad no les cambiaría el empaque y aparte me encanta que tengan un espejo de súper buen tamaño lo siento si me ven el desorden por allá un espejo de súper buen tamaño muy buena calidad y que las sombras se puedan sacar y mover a voluntad reemplazar a voluntad creo que el empaque de estas paletas está muy bien pensado resisten muy bien los golpes entonces la verdad yo no les cambiaría el empaque estoy como loca abriendo y cerrando las paletas abriendo y cerrando las paletas porque no tengo ni idea de cuál usar pero creo que me voy a ir por esta que es la referencia número 02 a ver qué podemos hacer con este color azul de acá así que las voy a acercar y vamos a empezar no sé si alcanzan a ver ahí que ya tengo corrido el corrector definitivamente así sí pueden notar que mis párpados son bastante grasositos voy a empezar utilizando una brochita de col que es bastante despelucadita y voy a tomar el color más clarito de la paleta ¿qué rayos es esto? y lo voy a empezar a distribuir por la cuenca del ojo yéndome un poquito hacia arriba esto fue lo que aplicó tomando muy poquitito y sacudiéndolo frente al espejo y ahora voy a poner una segunda capa que también agarro muy poquitito y sacudo la brocha la golpeo como en otra superficie para no aplicarme un exceso de sombra porque yo siempre me hago la base como pueden ver antes de las sombras entonces no puedo permitir que nada me caiga a los ojos digo, de los ojos y voy a poner la tercera capita de color y esta ya va a ser la última porque creo que con eso es suficiente y ahora lo que hice es pasar el pincel por un trapito para poder limpiarlo y difuminar esta sombra lo más posible ahora sí voy a tomar el color medio que es como un rojizo anaranjadito así como un anaranjadito y lo voy a poner en la cuenca del ojo pero ya un poco más cerquita sin extenderme tanto hacia la parte de arriba creo que estaba como en un ángulo muy raro mostrándoles espero que este ángulo sea un poquito mejor y voy a extender esa partecita del final de mi ojo como para que se vea más agatadito y voy a tomar ahora una brocha limpia y voy a suavizar la orillita de ese color nuevo que pusimos voy a retomar el color anterior porque siento que lo borré un poquitito de más y lo voy a poner en esta partecita de afuera pero toqué una gotita nada más y lo voy a difuminar con la brochita limpia que tenía y así es como vamos con este maquillaje ahora voy a aplicar el tono más oscuro en la parte externa del ojo y para eso voy a usar una brochita de SP Pro que se llama difuminar que es mi brocha favorita para hacer esta parte del maquillaje y lo voy a poner sobre mi párpado móvil muy cerquita de la línea de las pestañas muy cerquita de la línea de las pestañas en la parte exterior de mi ojo y voy a hacer como una B pequeñita afuera estoy tocando muy suavemente la paleta y estoy golpeando el exceso con mi otro dedo de esta forma tomo un poquito de sombra y lo golpeo así para prevenir que se me caiga sombra en la parte de abajo yo creo que con ese nivel de intensidad está bien por ahora y ahora voy a empezar con la misma brocha sin limpiarla a extenderlo un poco más hacia la parte de adentro y a toquecitos difuminar esta parte del final este es el único color mate que yo siento que no es exactamente de la misma calidad que los otros pero no en cuanto a el color sino un poco a la pigmentación porque siento que tengo que perfeccionarlo un poco más porque es como que en algunos pedacitos se saltara el color como que quedara levemente parchudito no es un problema súper grande pero sí noté eso con este color que es el más oscuro y es con el único tono con el que he notado un problema a la hora de aplicar y en la parte de afuera voy a intentar ir haciendo como una B suavecita hacia afuera para alargar el ojo un poquito hacia afuera y hacia arriba y ya que estoy feliz con como apliqué el color voy a tomar la anterior brochita y voy a empezar a difuminar solamente las orititas de ese color para que no se nos pierda la intensidad y como ven uno nada más le pasa un poquitito la brocha no es necesario quedarse difuminando como 1500 años y siento que se difuminan bastante bien sin perder la intensidad como tal del color voy a aplicar un poquitito más en la línea de las pestañas para que queden bien oscuritas porque como ustedes saben yo tengo párpado caído y no me gusta usar delineador entonces me gusta que esta parte de la UV externa del ojo quede bastante oscura como para imitar el look del delineador sin necesariamente haberme puesto delineador y ahora si vamos a la parte en la que quiero usar el color azul verdocito pero no se si lo quiero combinar todavía con el rojizo de al lado vamos a ver que sale y este color lo voy a tomar de esta forma en la brocha voy a aplicarlo de este lado y le voy a dar vuelcitas así porque siento que de esa forma quedan bien cubiertos todos los pelitos de la brocha y puedo aplicar mejor el color ay no se si hacerme un cut crease antes de aplicar el azul no creo que no lo voy a hacer voy a aplicarme nada más el azul verdocito así miren la pigmentación o sea esto lo estoy haciendo con brocha no está mojada ni nada solamente está el color tal cual está en la paleta y cuando ya no tengo casi pigmento en la brocha lo voy a empezar a difuminar hacia la parte de acá estoy dejando este espacio libre aquí porque creo que ahí quiero poner el color rojo shimmer entonces no estoy aplicando tanta cantidad ahí y voy a agarrar otro poquito de color y es que estas sombras se quedan bastante pigmentadas y no necesitan humedecerse porque son muy cremositas o sea la fórmula es como húmeda en sí misma no sé si han probado las sombras de lluvias place son muy similares a esa fórmula entonces siento que uno no necesita en realidad humedecer la brocha o aplicarlas con el dedo se pueden aplicar muy bien con una brocha seca bueno creo que voy a dejar hasta ahí la parte de el azul verdocito y voy a tomar de la misma forma el color rojizo de la paleta y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo un poquito por encima de donde puse ese color oscuro voy a aplicar una segunda capa de ese color más hacia el como hacia el lugar de mi párpado donde se encuentran el color oscuro con el color azul como en la mitad y cuando ya no tenga casi color lo voy a empezar a arrastrar hacia la parte donde tengo el azul y hacia la parte donde puse el café oscuro y finalmente voy a limpiar la brocha y voy a pasarla por encima de los dos colores para que se casen muy bien casaditos y voy a tomar un poquitito más de la sombra azul verdosa y la voy a poner ahí en la mitad donde los dos colores se encuentran porque quiero que el color que más resalte sea este azul verdosito y no el rojo pero que cuando voltee la cara se vea brillante acá como que de frente salta a la vista primero este color y del lado se vea más el rojique y listo creo que así me encanta como queda voy a aplicarme un poquitito de color en la parte de abajo del ojo y para eso voy a tomar el color naranjocito que nos pusimos de segundo arriba y voy a tomar el color más oscuro y lo voy a poner ups se me cayó la brocha y voy a tomar el color más oscuro y lo voy a poner solamente en la parte externa del ojo bien cerquita de la línea de las pestañas y listo creo que este look me encanta como quedó así que me lo voy a hacer del otro lado y vuelvo con ustedes acabo de caer en cuenta que me olvidé de ponerme un punto de luz en la parte interna del ojo así que voy a tomar la sombra shimmer más clarita que es como doradita y la voy a aplicar con el dedo meñique ahí en el lagrimal del ojo para que me dé un poquitito de luz así quedaron las sombras creo que se ven muy lindas y creo que hoy sí que les voy a hacer la prueba de saber si esto aguanta sudor porque está haciendo un calor he tenido que ponerme polvo en la cara ya dos veces y vean ya estoy sudando otra vez o sea Dios mío soy muy inmadura así ya me terminé de hacer el maquillaje pero me quiero quedar con las orejitas que uso para hacerme el maquillaje ahí me veo como maltecente pero me gustan mis orejitas me parecen lindas bueno ya vieron como se comportan las sombras como vieron es súper fácil la única cuestión es usar poquito a la vez y ya y creo que así es hasta mejor porque le duran a uno más las paletas voy a responder ahora otra paleta otra paleta voy a responder ahora otra pregunta sobre las paletas y dice solamente se pueden conseguir en Cali físicamente sí se pueden conseguir en Cali en Gigi Makeup y en Caprica Makeup que queda en el centro les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción del video pero ellos hacen envíos nacionales a cualquier parte del país así que ustedes solamente tienen que escribirles les dicen quiero esta paleta o la esponja o el iluminador o lo que sea y ellos les hacen el envío hasta sus casas así que por esa parte no hay problema la siguiente pregunta de Instagram dice el precio carita feliz con gotita en la cara el precio de estas paletas es de 70 mil pesos pero con el código de descuento que tengo por ser embajadora les queda en 63 mil pesos uno de los comentarios dice con todo lo que hablas de ellas ya hiciste reseña esta es la reseña oficial la intensada por Instagram va aparte ay dios ah bueno ahora si ustedes van a decir ay pues Vanessa es embajadora ya se casó con la marca no va a decir nada negativo de ellos etcétera etcétera y la verdad es que no porque ustedes saben que yo las amo es a ustedes así que vamos a tratar los aspectos negativos de las paletas créanme que esto me está doliendo porque son mis bebés y ustedes imagínense decirle a un bebé que tiene algo feo o sea es como ay te amo pero tienen la nariz horrible le sacaste la nariz a tu papá ay no o sea no me siento rara y el primer aspecto negativo que encuentro es que si ustedes compran las dos paletas van a tener algunos colores repetidos y eso me duele en el corazón porque no sé siento que la idea es poder tener muchísima variedad son tres colores los que ustedes van a encontrar repetidos que son este oscuro de acá este como naranjocito brillante de acá y este moradito rojizo de acá no son exactamente iguales pero si son bastante parecidos el que si es exactamente igual es el oscuro a veces si es igual en los dos estos naranjocitos brillantes son muy similares la verdad como ven uno es más oscurito que el otro pero si son bastante similares y el rojizo que les digo creo que ese si es igual si ese si es igual a menos que yo esté así pues súper mal de la vista y ya hablando de el último entre comillas aspecto negativo que la verdad no es tan negativo es que me hubiera gustado que hubiera otro color así como este oscurito ya sea en color brillante o sea en color mate un color o más oscuro o como en la misma familia de oscuro pero con otro tono me hubiera gustado un morado muy morado como el de jolie de bo que siempre uso por ejemplo pueden creer que todavía sigo con tos esa tos me ha durado más que todas mis relaciones amorosas y bueno mis amores eso fue todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado déjenme todas las preguntas que ustedes tengan en la cajita en la cajita descripción no esa la manejo yo en los comentarios aquí abajo y creo que eso es todo por este video recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao